El otro día tuve como un sueño y ese sueño que tuve, se los voy a compartir, alguien me decía que, no les voy a decir para que no empiecen que hay cosas, no, fue un sueño y en ese sueño alguien me dio un mensaje. Ok, que pedo con este carro, ahí llevo un ruidajo. Ok, en ese sueño alguien me dijo, alguien me dijo que eso y yo creo en eso y me da mucho sentimiento porque había veces, o sea, hay veces en las que uno, como persona, te sientes perdida y de repente llega alguien y te da ánimo o algo y puedes ver todo lo que Dios ha hecho por ti y te sientes muy agradecida. Y me siento bien, estoy contenta y estoy feliz, estoy muy feliz y estoy agradecida. Estoy en un momento de mi vida muy especial, estoy en la mejor etapa de mi vida. O sea, yo sé que mucha gente dice... Es que, no sé, no me lo voy a decir. Ya mejor hay que hablar de otra cosa. Yo sé que mucha gente puede decir o pensar o criticar o decir y muchas veces la gente no sabe. Y les estoy hablando personalmente, o sea, no les estoy hablando ni de mi divorcio, ni de mi nada, ni de mis negocios. Estoy hablándoles de mi, de Mayeli, la mujer que está aquí en esta tienda y anda descalza. De la que está sola y que nadie la acompaña, de esa estoy hablando. A veces uno piensa que te pierdes y a veces dices comentarios que sin saber afectan, te afectan. Bueno, o sea, sí te afectan mucho. He entendido que... Bueno, voy a empezar a bloquear a esta hija de su reputisísima madre. Que el día que te vea, cabrona, vas a ver, culera. Ya sé quién eres. Sí, voy a invitar a un chingo de gente a la quinceañera de mi hija. A la gente que yo quiera voy a invitar. Este, ah, ok, les estaba diciendo que hay gente que a veces da comentarios, ciertos comentarios, y tú no los entiendes hasta que te pones a analizar y tú en tu cuarto te quedas pensando y dices, sí es cierto, y aprendes a aceptar tus defectos. O sea, como a mí, mucha gente me dice, oh, tú estás súper vieja. Obviamente no me estoy haciendo joven. Estoy creciendo. Tengo 34 años. Cumplí 34 años. Y me siento muy contenta. Porque esos cuatro años, esos 34 años, han sido de muchas experiencias que me han hecho ser la mujer que soy ahorita. ¿De qué me sirve tener 20 si voy a ser una morrita pendeja como tal vez como a lo mejor era antes? O sea, ¿para qué me sirve tener 25 años si no voy a servir para nada más que para andar poniendo cosas en Instagram a otras personas? Yo prefiero tener 50 y ser una mujer respetuosa, ser una mujer que valore a su familia, ser una mujer que me valore a mí misma, porque me he aprendido a valorar a mí misma. He aprendido lo que es el valor mío, mi tiempo, valorar mi trabajo, valorar mi esfuerzo. Y valorar todo lo que Dios me ha dado.